¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que muchos de vosotros me habéis estado preguntando que qué pasó con las habilidades de la Kaioshin del Tiempo y el personaje de la Kaioshin del Tiempo de aquel evento. Bueno, pues ahora ha vuelto y os voy a explicar un poquito en qué consiste este evento y qué es lo que podéis conseguir aquí, completamente de forma gratuita. No necesitáis ningún DLC ni necesitáis nada más que tener el Dragon Ball Xenoverse 2 oficial, no el Little, y una conexión a Internet. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Deja tu like, activa la campanita porque esto empieza. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien Saiyans, quería haceros otro tipo de vídeo, ¿no? Respecto al DLC 13 y respecto a la televisión de Conton City, ¿vale? Porque ha salido una información, pero bueno, vamos a posponer ese vídeo, lo vamos a posponer para los siguientes días. Como ya sabéis, había un evento en Dragon Ball Xenoverse 2 que ya ha terminado y ahora volvemos con otro de los eventos en Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy se ha activado el evento de la Calle Sin del Tiempo, ¿vale? Evento que os va a aparecer en el torneo mundial, que vais a hablar con el recepcionista y va a empezar una mini historia con Trunks, ¿vale? Trunks se va a quedar aquí, como estáis viendo, ¿vale? Y yo, pues bueno, ya he hecho estas misiones, yo ya las he hecho, ¿vale? A lo mejor en directo las hacemos estos días. Quiero empezar el Horizon Zero Dawn, quiero empezar varias cosas, a lo mejor estas misiones las hacemos o a lo mejor, pues bueno, las voy enseñando por aquí, por el canal, ¿no? Por el canal ya tenéis las misiones de la Calle Sin, pero ahora sería interesante enseñaros, pues bueno, en este vídeo cómo conseguir, bueno, estas misiones. ¿Qué podéis hacer, no? Creo recordar que hay un total de cinco misiones, aquí lo tenéis, ¿vale? En la misión número uno, pues bueno, todas las misiones te dan un poquito, pues eso, habilidades de la Calle Sin del Tiempo, diseños, superalmas, todo esto gratuito. Esto se hizo gracias al evento que hicieron en verano, la actualización gratuita que sacaron en agosto, ¿vale? Pero, ¿qué hay que hacer para conseguir la Calle Sin del Tiempo? Pues completar dos veces estas cinco rondas, son complicadas, son rondas complicadas, son combates difíciles, no son fáciles, ¿vale? La dificultad es bastante, bastante de aquella manera, de hecho vamos a hacer el final para que lo veáis, ¿vale? Es algo realmente complicado. El combate final a mí me gusta porque jugáis, creo recordar, contra vuestro propio patrullero, creo, del Xenoverse 1, y la verdad es que es realmente increíble. Lo tenéis desbloqueado, así que corred a hacer este evento antes de nada, ¿vale? Porque si no luego sí que vais a tener problemas. Ahí lo tenéis. Yo lucho en este caso con mi patrullero del Xenoverse 1, cosa que es... Cosa que es realmente increíble, aunque mi patrullero del Xenoverse 1 con nosotros no tiene nada que hacer, ¿eh? Uy, si se la llega, si se la llega a comer. Si se la llega a comer es... Comida china, ¿eh? Comida china. La verdad es que... Están bastante bien porque se transforma el patrullero y tal. Están bastante bien. Venga, fuera. Venga, a llorar a la llorería, Mark. Venga, Mark. A llorar a la llorería. ¡Ay! Me ha pillado. No me ha dado tiempo. No me puedo curar aquí, ¿eh? A ver si ahora voy a dar problemas. Vale. No me puedo curar, ¿eh? Lo malo de esto es que no te puedes curar. Es fastidioso. Ahí está la Kaioshin, como estáis viendo. Ojo, cuidado, ¿eh? Que está ahí, como diciendo... La Kaioshin no es muy potente, que digamos. No es muy potente, que digamos, la Kaioshin. ¡Venga, Kaioshin! No es muy potente. No es muy potente. ¿Venga, Kaioshin? Se va jugando. Toma. Se va jugando. Vale, tengo fusión destructora. No me acuerdo que es esa habilidad. Vale. El Hakai. Ven, 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 ven si quieres. Se va a dar el Hakai, ¿eh? El Hakai da. No sé qué ha hecho ahí. Ahí está El Hakaida Lo que pasa es que no le ha dado como debía de darle El fin del tiempo La que el fin del tiempo sabe, ¿eh? Sabe lo que me hace daño y lo que no Pero bueno, yo confío Yo confío en poder ganarla, ¿eh? A la que yo sin el tiempo Otra vez, es que no aprendes, hija mía No aprendes Esta misión, a ver Es bastante complicada Se puede manejar, ¿vale? No voy a sacar una Z Pero la misión se puede llevar Se puede manejar Lo que pasa Lo que pasa, ¿vale? Es que es complicadita la misión No es fácil Ahora, porque la he completado un montón de veces Veis que no he sacado Z Probablemente, pues bueno Me han dado una almaceta que ya tenía Hagamos que sea interesante El diseño 73 Que creo recordar que ya tenía también Con lo cual, es difícil ¿Cuándo nos van a dar a la callosín del tiempo? Cuando completemos las 5 misiones Dos veces, ¿vale? Dos veces, acordaos de esto Cuando completemos las misiones Dos veces Nos van a dar a la callosín del tiempo Hombre Yo creo que esto está bien Para ser gratuito Yo creo que está bien Y está la callosín ahí Pues bueno Un poquito Bueno De aquella manera Bueno Bueno Que te calles Callosín del tiempo Que te calles Taranza está ahí también Taranza Bueno Nos van a dar un poquito Lo que viene siendo Pues bueno Una cosita ahí Es un torneo Que ha creado la callosín del tiempo Un torneo que ha creado Y la verdad es que Bueno, no está mal el torneo Pero Claro, es que Los Saiyans unidos Jamás eran vencidos Mark nunca es vencido Junto a sus Saiyans Contra la callosín del tiempo Son muchas experiencias Las que tenemos en Xenoverse ¿No? Entonces Yo creo que la callosín del tiempo Ha hecho este torneo Y sabía que lo íbamos a ganar Claramente ¿No? Claramente Miradla ahí Está un poquito Chulita Gracias por luchar contra mí Nadie Te supera En Conton City Gracias Esto es gracias a los Saiyans Y a los no Saiyans El lema es Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Y la verdad es que Se aplica esto muy bien Y se aplica perfectamente Tenéis el evento De la callosín del tiempo Ya lo sabéis Corred a hacerlo Yo a lo mejor Hago un directo Del evento de la callosín En Twitch o en Youtube Estos días No lo sé seguro Antes a lo mejor Empiezo el Horizon Que tengo ganas de jugarlo El Horizon Zero Dawn Lo vamos a jugar En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción Por favor Seguidme en Twitch En Twitter Y en Instagram Son mis únicas redes sociales Tengo un canal secundario también Pero bueno Si me seguís en esas redes La verdad es que Estaré muy contento De estar con todos ustedes Gracias chicos Por estar aquí Gracias una vez más Por acompañarme en esta aventura Por hacer que esto Sea más grande Y por hacer Xenoverse 2 Más grande Aunque todavía Nos queda contenido En Dragon Ball Xenoverse 2 Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Recordad Evento De la callosín del tiempo Sinceramente No sé hasta que fecha Vamos a tener el evento Así que aprovechad Si es hoy Es hoy Hacedlo a tope Y ya me diréis Vuestros resultados En los comentarios Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao chao